Las preguntas de la población era, y por cierto, algo natural, que en días no soleados esta no podría generar energía. Sin embargo, se ha explicado que no es si hay luz solar o no, sino dependerá de la radiación que siempre existe casi a diario aquí en la ciudad de Tacna y por supuesto en Moquegua. Hay algunos medios locales también que prestan, o han solicitado al presidente algunas declaraciones en torno a este importante tema que es la inauguración de esta planta fotovoltaica. Así es, motores, variadores, todo lo que es transformadores, somos competencia de ABB, de Siemens, de otras marcas. Bueno, de esta manera entonces nos dirigimos a unos aproximadamente 100 metros, donde se ubican los paneles de captación solar. Son cerca de 75.000 los paneles que giran automáticamente conforme el sol se dirige de este a oeste. Salgan de ahí de atrás para que se vea toda la planta, por favor, retímense. Bien, acompañado por el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, y la congresista Nathalie Condori proceden a una foto previa, a la que será la que será la foto oficial a pocos metros de los paneles. Habíamos mencionado que son cerca de 75.000 estos paneles que se han construido, y cuyo material es el silicio. Lo mencionaban además algunos ingenieros que estos paneles habían sido traídos desde China, un país además que cuenta con 400 empresas dedicadas también a este tipo de energía solar. En una de las tarimas entonces se ubica el presidente Ollantumala, el ministro de Energías de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, la congresista Nathalie Condori, algunos funcionarios de las empresas SolarPAC y Gestam Solar. De esta manera entonces se toma la foto oficial con el fondo de estos paneles, cerca de 75.000 ubicados en esta zona desértica conocida como Alto de la Alianza. No solo los obreros o trabajadores de la planta, sino también los ingenieros que se han dedicado durante varios meses a la construcción de la misma. Fue entregada en el mes de... Entre los años 2010 y 2012 se ha producido un crecimiento exponencial de la producción de energía fotovoltaica. A nivel mundial, hay países incluso que tienen hasta 3 o 4 empresas. Presidente, ¿cómo están? Vamos a ver si podemos conversar con el presidente. Presidente, ¿cómo están? Estamos en vivo para TV Perú. Si no es importante esta planta de energía solar que va a formar parte del sistema ya nacional. Esta es una planta importante, es una planta importante porque ayuda a lo que es la seguridad energética de lo que es Tacna. Hoy día Tacna tiene una demanda aproximada de 40 megas de energía y esta planta puede absorber tranquilamente la mitad de esa demanda que tiene la región de Tacna. Esto va a ayudar a evitar apagones, va a ayudar también a descongestionar la línea de transmisión que hoy día alimenta Tacna. Por lo tanto, este tipo de obras benefician directamente a la población de Tacna que ya hoy día ya están consumiendo esta energía. Esta energía ya está entrando al consumo de Tacna. Por lo tanto, creo que es una buena apuesta invertir en lo que es energías renovables, energías que sean más allá de la energía del diésel, del petróleo, que es una energía no renovable y bastante contaminante. ¿Cómo se ubica el Perú en este tipo de rubros a nivel sudamericano? Bueno, somos el primer país en el desarrollo de energías renovables, en este caso energía fotovoltaica. Estamos llegando aproximadamente a los 100 megas aproximadamente, ¿no? Aproximadamente... Sí, ya estamos en camino a los 100, estamos más o menos en 80, 80, 90. Y el segundo país no pasa de los 18, 19 megas. Entonces, hemos sacado una buena ventaja, pero eso no quiere decir que debamos dormirnos en nuestros laureles. Esto involucra también invertir en otro tipo de energía, energía eólica, por ejemplo. Y de tal manera de darle tranquilidad a la familia peruana, que tenga energía y también buscar energía barata. Y programas de energía en las áreas rurales, que es donde también falta la energía. Presidente, ¿qué ha consistido la reunión con el presidente chocano, presidente? ¿Qué ha consistido la reunión con el presidente regional chocano? Nos hemos reunido con el presidente regional chocano. Bueno, hemos revisado rápidamente la agenda de Tacna, en el tema de infraestructura, en el tema de las carreteras, en el tema del hospital. El tema también del tratamiento a una empresa que requiere, que debe, por seguridad de nuestra agua que consumimos, tomar medidas rápidas en el tema de lo que es el tratamiento de sus relaves, como es el entubamiento, etcétera. Y que ya la empresa ha manifestado toda su voluntad de hacerlo en el plazo que corresponda. Para eso necesitamos que se reúna el alcalde provincial, el presidente regional y los representantes de la empresa, para que de una vez tomen acción y se resuelve este tema que pone muchas veces en tensión a la gente. Y eso no queremos nosotros. Nosotros queremos que la gente esté tranquila, para que pueda trabajar tranquilamente y los chicos puedan ir al colegio. Presidente, sobre el tema de seguridad, con el nuevo director de la Policía Nacional, ¿usted cree que se pueda combatir la delincuencia? Obvio, no, porque si no, no lo hubiéramos nombrado. Yo creo que el tema de la inseguridad hoy día, que es un problema nacional, pero también es un problema mundial, requiere el esfuerzo de todos, empezando por el gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos locales, policía nacional y también de la población. Entonces, lo que hemos hecho es un relevo institucional y esperemos que se fortalezca más lo que es la lucha contra la inseguridad. Hemos creado, además, una Dirección Nacional de Seguridad Ciudadana, eso lo hicimos en el marco de la delegación de facultades que se nos otorgó, que antes no existía eso, para prevenir los delitos o los actos de corrupción al interior de la policía. Hemos creado la inspectoría del Ministerio del Interior, que antes no existía. Hemos mejorado sustancialmente los saberes y remuneraciones del personal policial, poniéndole más énfasis a lo que es el personal de técnicos, suboficiales, personal auxiliar, y al personal de oficiales en los grados subalternos, oficiales subalternos, oficiales superiores. Hemos también invertido en lo que es las adquisiciones de infraestructuras, sea en motocicletas, patrulleros, modernización de las áreas de criminalística, etc., para que la persecución al delito sea más eficiente y también en actividades preventivas. Estamos trabajando también el tema de modernizar el protocolo de denuncias que se hace normalmente en las comisarías, de tal manera de crear una oficina de seguimiento de todas las denuncias policiales, un seguimiento y una fiscalización. Es decir, hay mucho trabajo por hacer, pero sabemos que no se cambian las cosas de la noche a la mañana, pero se está avanzando hoy día en la lucha contra el narcotráfico, hemos avanzado tremendamente en las intervenciones policiales, en la lucha contra el delito, también hay un pico muy importante de trabajo policial. Sabemos que no es suficiente, sabemos que no podemos hablar con triunfalismos en este tipo de luchas, pero sí podemos hablar con la seguridad de que vamos a vencer. ¿Le pondrá mucha energía con esta planta a lo de la seguridad ciudadana? Más energía, acá hay 20 megas en seguridad ciudadana que meterle como un millón de megas. Bien, muchas gracias al presidente de la República, Ollanta Humala, luego de inaugurar esta importante planta fotovoltaica ubicada en la zona desértica, conocida como Alto de la Alianza, a 10 kilómetros de la ciudad de Tacna. Hemos apreciado además los grandes paneles que captan justamente la radiación solar y que van directamente a la planta o a la subestación que antes visitó. Al marco de la ley de la consulta es para proyectos que recién se van a hacer, lo otro sobre proyectos ya hechos no corresponde al tema. Yo creo que acá lo importante es buscar un equilibrio entre las actividades no renovables y el agua, el medio ambiente. Eso es lo que tenemos que buscar, es el equilibrio. Pero hay que tener mucho cuidado que estas cosas se salgan de su causa, sobre todo cuando ya entramos a época de campañas municipales. Se está hablando mucho de consultas populares. Bien, de esta manera concluye la actividad del presidente Ollantumal aquí en la zona Alto de la Alianza, en la ciudad de Tacna. La energía solar fotovoltaica es un tipo de electricidad renovable obtenida directamente a partir de la radiación solar. Acompañado además por el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, la congresista Nathalie Condori, quien también le ha dado la bienvenida al jefe de Estado, representante de esta región sureña en el Parlamento Nacional. Se dirige ya a uno de sus vehículos oficiales porque el presidente también se estará dirigiéndose a Moquegua, donde estará inaugurando también una planta fotovoltaica similar a la de Tacna y que se espera concluir en el año 2014. Esta planta Tacna Solar produce energía para atender la demanda anual de 36.000 hogares de la zona con una potencia estimada de 20 megavatios. La producción anual de energía se estima en más de 47.000 megavatios por hora. Hay una gran diferencia en lo que significa la potencia y la energía. Cabe precisar que el tiempo de concesión es de 20 años de operación en cada una de ellas. Bien, de esta manera entonces concluimos esta transmisión. Retornamos a Estudios Centrales. Gracias, Omar, por la información desde...